Está bueno como para hacer tortillas, al lado de la gloria de Dios, amén, Dios está en este lugar, cuánto lo creen, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, pues su palabra dice, donde estén dos o tres en su nombre, ahí está Él. Gloria a Dios, y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, y por qué no alabas, por qué no glorificas, aleluya, por qué no da un gloria a Dios, al que vive por los siglos de los siglos, sea dada toda la gloria, todo el honor, amén. Gloria a Jesús, ahora sí, yo quiero que usted mire que está a su lado, y le digas, tienes un rostro de Daniel, eso dígale, dígale, tienes el rostro como el de Daniel, cuánto están bendecidas, a ver las mujeres, cuánto están bendecidas, pero levántese con fuerza, dígale, amén, 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 estamos bendecidas, prosperadas, en victoria, ¿dónde están los varones también que están en el ayuno, amén? Están bendecidos, oye, ¿qué pasó con los varones? Están bendecidos, prosperados, en victoria, aleluya, tenemos mucho Dios para tan pocos diablos, así que comienza a alabar a Dios, comienza a glorificar el nombre del Señor en esta hora. Dale, dale, dale la gloria al que vive, dale la gloria al que vive por los siglos de los siglos, Él está aquí en esta hora, aleluya, Él está fortaleciendo, Él está aquí acompañándonos, Él no nos ha dejado solos, Él está aquí, Él se mueve aquí, Él se mueve en medio de la alabanza, Él se mueve cuando el pueblo le alaba, cuando el pueblo le glorifica, aleluya, dice la Biblia que la alabanza a Dios cambia, cambia las cosas, aleluya, puede que estés con tristeza, puede que estés, aleluya, con desconsuelo, pero cuando comienza a alabar a Dios, se va la tristeza, se va la angustia, se va la desesperación, porque la alabanza a Dios lo cambia todo, aleluya, vive para siempre el Señor. Ahora sí, ustedes, bueno los que manejan saben que para darle arranque a un carro, usted primero tiene que prenderlo y primero calentarlo, verdad que sí, y ahí sí el carro rueda, verdad que sí, entonces esto fue un calentamiento porque lo veo como, aleluya. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo, vamos a ver que hay en el libro de Éxodo, que tiene Dios en esta hora, vamos a ser precisos, concisos, aleluya. Lo que el Espíritu diga, porque aquí no manda hombre, gloria a Dios, Éxodo 14, 14, Éxodo capítulo 14, versículo 14, aleluya. Amén, ya encontró, con toda reverencia delante del trono de Dios, aleluya, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor, dígalo conmigo en esta hora, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos, cierra tus ojos. Amado Dios que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, porque eres un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente Padre. Dios mío en esta hora, tu palabra va a ser predicada, va a ser anunciada Señor. Yo te pido Dios mío, que la voz del Espíritu Santo se oiga en esta hora. Que tu palabra Señor, que es viva y eficaz Señor amado, oh Padre de la gloria, penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos Señor. Que tu palabra en esta hora, Padre de la gloria que es medicina, sea sanando los cuerpos papá. Tu palabra sea fortaleciendo, sea vivificando, sea restaurando, sea exhortando y sea consolando. Cada una de nuestras vidas Señor, queremos salir edificado, queremos salir lleno Padre, queremos salir transformado por medio de tu palabra Señor. Y te pido Dios mío, que tu palabra Señor, levante, restaure, fortalezca Señor el espíritu y el alma de tu pueblo en esta hora. Creyendo Dios mío, que tú lo haces, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza al único que es merecedor de gloria. Vamos, suelta tu aplauso en esta hora para el Cristo de la gloria. Alaba la gloria de Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, hay poder en el que vive por los siglos de los siglos. Ahora sí toma tu asiento amén, ponte cómodo. Ponte cómodo amén, vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hora. Aleluya, anunciada en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14, donde dice la palabra del Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Vamos a meditar bajo el tema, Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos tienen un Dios que pelea por usted? Yo tengo un Dios que pelea por mí, que pelea mis batallas, que en medio de la dificultad, en medio de la angustia, siempre muestra, aleluya, su gloria. Siempre muestra su victoria, cuántos pueden alabar a ese Dios que pelea, aleluya. Cuántos pueden alabar a ese Dios que da la victoria y a su nombre. La Biblia dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha diferencia en la pelea espiritual. Porque una cosa es pelear solo, otra cosa es pelear agarrado de la mano de Dios. Y otra cosa es que Dios pelee por ti. Cuánto alaba la gloria del Señor. Y cuando Dios pelea por ti, Dios no necesita ayudante. Dios no necesita nada, Él solo lo hace. Y pelea, aleluya, hasta que nos entrega la victoria en nuestras manos. ¿Cuánto glorifican al Padre por eso? Dios pelea por nosotros. La Biblia dice que Israel, en el momento que salió de Egipto, dice que cuando ellos salen por mandato de Dios, aleluya, de Egipto hacia la tierra prometida, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera, aleluya. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que Él, aleluya, se arrepintiera de lo que había hecho y comenzara a ir tras ello. Entonces dice la palabra del Señor que mientras el pueblo de Israel iba por el desierto, dice que cuando ellos voltearon a la parte de atrás, dice que se dieron cuenta que Faraón los iba persiguiendo, que Faraón con su gente a caballo los iba persiguiendo y no sólo que los iba persiguiendo, sino que en el desierto los había rodeado. Entonces la Biblia dice que el pueblo de Israel, dice que se llenó de temor y ese temor hizo que ellos comenzaran a renegar y se olvidaran que el Dios poderoso que los sacó de Egipto podía también salvarlo y librarlo de las manos de Faraón como ya lo había hecho muchas veces. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Eso a veces ocurre en nuestras vidas, cuando nos desesperamos, cuando nos angustiamos porque vemos el problema, vemos la dificultad, aleluya. Lo primero que hacemos es renegar, es llorar, pero nos olvidamos de muchas victorias que Dios ha peleado por nosotros, aleluya. Nos olvidamos de todas esas victorias que Dios nos ha dado. Porque a veces la preocupación, a veces el susto, a veces la desesperación nos hace olvidar de quién es Dios. Y entonces el pueblo dice que se desesperó y el pueblo comenzó a quejarse y fueron ante su líder y dice que le comenzaron a decir Moisés ¿Acaso esto no fue lo que nosotros te dijimos que no nos sacara de Egipto sino que nos dejaras ahí para servirle a los Egipto con tal de tener comida, aleluya. Pero tú nos sacaste ¿para qué? ¿Acaso le dice el pueblo a Moisés? ¿Acaso no había en Israel sepulcro para ahí nosotros morir y ser enterrados que nos has traído al desierto para morir acá? Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un ejemplo, aleluya. Cuando en medio de la prueba, en medio de la dificultad perdemos la confianza en Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero cuán importante, aleluya, es tener un líder lleno del poder de Dios. Cuán importante es tener un líder lleno de la unción de Dios. Cuán importante es tener un líder lleno de fe. Porque cuando Moisés los mira, le dice, estate tranquilo, estés encalmado, aleluya. Ustedes ven al faraón que viene ahí, pero escúchame, quédate tranquilo, le dice. Porque tus ojos, sus ojos verán la salvación de Jehová. ¿Cuánto alaban a Dios? Y eso es común. Eso a veces nos pasa. ¿Amén o no amén? Que cuando pasamos por un problema de salud, lo primero que hacemos es renegar. Cuando pasamos por un problema de escasez, ¿qué es lo que hace la gente? Cuando viene el Evangelio, aleluya, y aquí en el Evangelio llegan momentos duros. Amén. Porque en el mundo te llegan momentos duros y momentos buenos. En el Evangelio también. Todo lo que le pasa al bueno, le pasa al malo, dice la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú estás en el mundo y las cosas no te van bien, tú las toleras, las soportas y las recibes. Pero cuando tú vienes a Dios y las cosas no salen como tú quieres, comienza a pasar escasez. Aleluya. Muchos comienzan a renegar en contra de Dios. Muchos comienzan, aleluya, a decir, pero yo mejor estaba en Egipto, yo mejor estaba en el mundo. Ahora que estoy en el Evangelio, paso escasez, paso miseria, aleluya, y se les olvida que hay un Dios en los cielos que te está mirando, que te está probando y que Él no pone ninguna prueba más allá de la que tú no puedas soportar lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer en medio de la dificultad, cuando vea la dificultad, cuando vea el problema, es calmarnos y esperar en Dios ver la salvación. ¿Qué pasa cuando tú vienes a Cristo y de pronto tu matrimonio tiene un desequilibrio? ¿Qué es lo que haces en el mundo? A veces dices, no, yo no voy a perder mi hogar y te aferras a ese hogar, pero cuando vienes a Cristo quieres tirar todo a la basura. Comienzas a perder tu hogar y ya quieres apartarte, ya quieres irte para el mundo, ya quieres embriagarte, dices que estoy depre, me quiero ir para el mundo, hacer cosas perversas que en un tiempo hiciste y las que de Dios te perdonó. Cuando viene la escasez, ¿qué quieres hacer? Ir a hacer cosas malas, ir a mentir, porque comienzas a renegar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel cuando vio a Faraón, ellos sabían que Faraón venía con dos objetivos. Número uno era volverlos a tomar, volverlos a apresar y el número dos era para matarlos. Eso era lo que tenía en la mente los israelitas. Aleluya. Pero en la mente de Dios estaba otra cosa. La Biblia dice que Dios hacía que el corazón de Faraón se endureciera para que él se glorificara. Las pruebas que pasan en nuestra vida, las dificultades que pasan en nuestra vida, no es para que te entristezca, no es para que nos desanimemos, no es para que retrocedamos, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera para que él se pudiera glorificar. Nunca reneguemos de una prueba, nunca reneguemos de una dificultad que estemos pasando. Usted acuérdese que todo lo que pasa Dios permite y todo sucede para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le glorifican? ¡Jaleluya! Imagínate el pueblo de Israel en el desierto siendo sacado de la esclavitud y de momento mientras van caminando en el desierto se dan cuenta que Faraón nuevamente viene atrás de ellos. Ahora ellos se desesperan, ellos se angustian. ¿Sabe por qué? Porque el problema no solamente era que Faraón venía atrás de ellos, el problema no solamente era que los había rodeado, el problema era que delante de ellos había otro obstáculo. Como quien dice ellos no tenían escapatoria porque por detrás venía Faraón y por delante estaba el Mar Rojo. entonces ellos que habían visto la gloria de Dios que habían visto como Dios los había sacado con manos poderosas de Egipto y de esa esclavitud ¡Jaleluya! Cuando les llega el temor cuando les llega la desesperación porque ellos se atemorizaron ellos se aterrorizaron y dijeron bueno en Egipto les servíamos nos azotaban pero ahí estábamos ahora hemos venido al desierto para que Faraón aquí nos mate ¡Jaleluya! pero se nos olvida que el poder de la vida y de la muerte solo lo tiene Dios Él decide hasta cuando vivimos Él decide cuando partimos de esta tierra ¡Jaleluya! nuestro propósito es de tener confianza es de tener ¡Jaleluya! esperanza en el Señor ¿Y sabe por qué se desesperaron? porque el Mar Rojo humanamente era imposible pasarlo aunque sea el mejor nadador el mejor el mejor ¿cómo se dice? buzo era imposible porque el Mar Rojo tiene una cantidad excesiva de sal que si usted se mete ahí y se da mucho tiempo usted sale con esos ceviches de curtido ¡Amén! hay otra historia que dice que se le llama el Mar Rojo porque ese mar se tiñó de sangre cuando Faraón y su gente a caballo pasó por el mar y el mar cayó sobre ellos entonces se dice ¡Aleluya! una historia que por eso la sangre de esa gente tiñó al mar y por eso le llaman el Mar Rojo pero la Biblia solo describe al Mar Rojo ¡Amén! y una de sus características es que el mar ese mar tiene un excesivo ¡Aleluya! porcentaje de sal por eso es que en ese mar no hay vida le llaman el Mar Muerto ahí no hay especies de pescadito no hay nada porque no es un lugar donde no se puede vivir entonces los israelitas cuando salen de Egipto se encuentran con Faraón persiguiéndolo y lo primero que usted hace en una persecución es querer salir corriendo ¿verdad? ¿no le ha pasado cuando usted ve que están disparando ah usted usted sale a sapiar pero a la vez sale a correr también ves que alguien está robando tú lo que haces es tratar de correr porque eso es algo natural del hombre tratar de preservar la vida entonces los israelitas eso quisieron y comenzaron a decirle a Moisés y comenzaron a quejarsele a Moisés aleluya y comenzaron a decirle pero bueno está bien muchachos tú nos sacaste del lugar donde estábamos de esa esclavitud para traernos a morir acá aleluya tú mismo nos sacaste de ese lugar para que nosotros en este lugar perezcamos y no haya una tumba no haya una bóveda donde nosotros seamos recordados aquí vamos a perecer aquí nos vamos a morir aleluya pero yo me imagino Moisés mirándolo escuchándolo y después de que terminaron de hablar les dijo aleluya Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Jehová pelea por vosotros por eso es que aquí en el evangelio aleluya nuestras luchas nuestras batallas nosotros nosotros no las peleamos solo Dios nos ayuda y en muchas ocasiones Dios pelea solo Dios pelea por nosotros cuando nos encontremos en una dificultad cuando nos encontramos aleluya en un problema en una circunstancia difícil que es lo que nosotros hacemos comenzamos a orar comenzamos a aclamar y cuando tú comienzas a orar cuando tú comienzas a aclamar cuando tú pones tu problema o tu dificultad en la mano de Dios que es lo que hace Dios comienza a pelear él se levanta de su trono aleluya y comienza a guerrear y comienza a entregarte la victoria por eso es que tú ves y dices yo tenía este problema pero gracias a Dios se solucionó aleluya porque ese es el Dios al que servimos ese es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios que se levanta a pelear por su pueblo no nos desesperemos Jehová pelea por vosotros Moisés le dijo Jehová pelea por vosotros ni una batalla usted la gana solo ahora estamos en estos tres días de retiro verdad que sí estamos en tres días de retiro la mujer y usted cree que es su fuerza usted cree que es ese caldo de gallina que se vino comiendo el día jueves usted cree que es la vitamina que se metió una semana antes nada y aquí estamos en una batalla verdad que sí una batalla con la carne como dice el pastor porque la carne ya se siente herida de aquí a mañana o más tarde vas a comenzar a ver tu carne que ya comienza a temblar solita porque a la presencia de Jehová todo tiembla cuando la gloria de Dios aquí estamos en una batalla claro que sí aquí estamos en una batalla donde está peleando tu carne y el espíritu y la biblia dice que mientras hay esta batalla tu carne tu hombre exterior se está comenzando a debilitar a debilitar a debilitar por eso de pronto vas a comenzar a sentir dolores de cabeza de pronto vas a sentir mareo de pronto vas a sentir que tu cuerpo tiembla es que el hombre natural el hombre de la parte de afuera se está deteriorando pero tú también vas a sentir que el hombre interior el que está por dentro se está fortaleciendo aleluya y todo lo que estaba muerto está cobrando vida todo lo que estaba seco ahora se está vivando aleluya porque esta batalla no la estás peleando sola esta batalla está peleando la Dios y al salir de estos tres días vamos a ver la victoria vamos a ver la victoria Jehová pelea por vosotros todas las batallas que nosotros nos enfrentemos que vengan a nuestra vida nunca se olvide usted no intenta pelear solo no intentando que yo le voy a ayudar al Señor Jehová pelea por vosotros Jehová pelea por vosotros y que tenemos que hacer nosotros Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis que cosa bendito Dios y a su nombre ah pensé que se le había ido el Espíritu alábele que Cristo vive que dice la palabra del Señor fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza estamos peleando una batalla tres días amén porque estas son las verdaderas batallas que pelean los cristianos no es el dime que te diré no es ñañita te cuento a la última anda arrastrala dale dale el insulto pentecostal no nuestras batallas nuestras luchas no son así nuestras batallas nuestras luchas son así de rodillas Señor perdona mira que se levantó tiene que ser como Jesús perdónalo porque no sabe lo que hace si hay alguien que se te está levantando hay alguien que está hablando mal de ti y tú te llegas a enterar aleluya no vaya a reclamar no vaya a contender la Biblia dice que el siervo de Dios no es contencioso aleluya sino que comienza a ayunar comienza a orar comienza a pelear aquí aleluya para que de Dios venga la victoria porque estas son las batallas que entramos nosotros porque no es fácil mira la cara que está a tu lado ya está mirando para arriba así ya siente que muere pero sabe lo que se está muriendo ahorita es la carne esa se está muriendo y cuando una persona escúchame cuando una persona es media soberbia cuando una persona es media arrogante y se mete a los cilicios vuelve a la presencia vuelve el cilicio vuelve a buscar a Dios la carne se debilita y entonces ese que no se le podía decir ni una palabra en los ayunos tú le dices algo y ni ánimo ni de discutir tiene estos ayunos debilitan la carne ni siquiera tiene ánimo de pecar peor de pelear mucho menos de contender todo lo que tú dices amén ya caminan como escúchame ya caminan como levitando porque estos ayunos estos retiros te fortalecen y tú no sales como entraste tú vas a salir renovado tú vas a salir transformado y todo lo que tu corazón anhelaba todo lo que tú le has estado pidiendo a Dios en la madrugada todo lo que tú has estado pidiendo a Dios toda esa batalla que tú has estado peleando la de rodillas aleluya en este lugar vas a ver que de Dios viene la victoria Dios te entrega 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 la victoria alaba la gloria de Dios no es que tú vienes a pasar hambre tú vienes a un campo de batalla y no es que no vamos a ver a Faraón vamos a verlo vamos a encontrar la dificultad pero Moisés le dijo al pueblo Jehová pelearía por vosotros y vosotros estaréis 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 sabía usted que a menudo Dios vive peleando batallas por nosotros Dios todos los días pelea nuestras batallas pero claro del hombre o la mujer de Dios que apenas ve la dificultad siempre se mantiene en el altar amén así es que Dios pelea Dios a menudo pelea por cada uno de nosotros ¿sabe por qué? porque a menudo nosotros enfrentamos batallas batallas mentales batallas en nuestra mente peleamos con nuestra mente ¿cuántos han peleado en la mente? ¿cuántos han peleado en la mente? ¿verdad que sí? peleamos a veces con nuestra mente peleamos con pensamientos a veces tú estás leyendo la palabra del Señor y se te mete esa de Carmencita Lara y después ¿y tú qué haces en el nombre de Jesús? o de pronto estás buscando a Dios estás orando estás leyendo la palabra estás escuchando la balza y no falta de que pongas el YouTube y se te sale una propaganda de esa salsa o esos marroneos que tú hacías en antes decía alguien por ahí de ese perreo hasta el piso y sin miedo pero tú reprendes enseguida y de pronto se te quedan hasta la mente un día alguien estaba hablando conmigo estaba conversando y de pronto estamos conversando así y se le sale una de Carmencita Lara y yo estaba escuchando y dice ay Dios mío la sangre de Cristo y yo le digo ay hermano ¿qué pasa? ay perdón dice es que no le ha pasado que a veces usted quiere hablar y tiene algo en la mente y se le sale lo que tiene en la mente bendito sea el nombre del Señor eso no solo está en la mente está en el corazón porque lo que está en el corazón es que sale por la boca cuánto alabo la gloria de Dios a diario enfrentamos batallas mentales en nuestra mente peleamos con nuestra mente enfrentamos batallas familiares ¿quién no tiene problema en la familia? todos todos enfrentamos batallas porque a veces hay dificultad y hay problema con los hijos hay problema en el matrimonio amén hay batallas que a diario nosotros pasamos verdad que sí usted está aquí usted le pasa que a diario tiene batallas por cualquier cosa usted tiene batallas batallamos a veces hasta con nuestra propia salud batallas de salud amén batallas en la familia batallas con la mente batallas físicas y tenemos sin número de batallas pero en medio de esa batalla la Biblia dice aleluya que Jehová pelea por nosotros y que es lo que yo tengo que hacer en medio de la batalla en medio de la dificultad estar tranquilo cuanto alabo la gloria de Dios yo tengo que estar tranquilo yo tengo que estar tranquilo aleluya porque la Biblia dice que mientras él se encuentra peleando por mí aleluya yo estaré tranquilo pero de qué tranquilidad te habla la Biblia Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis que dice tranquilo cuando la palabra del Señor nos habla acerca de la tranquilidad quiere decir que me está hablando de que yo tengo que tener confianza la tranquilidad representa la confianza que tenemos en Dios quiere decir que cuando hay problemas en tu matrimonio tú tienes que estar tranquilo pero cuando te dice tranquilo no es que tú vas a estar chateando no es que tú vas a estar durmiendo no es que tú vas a estar con cara depresiva no es que tú vas a estar aleluya con ganas de pelear no es que tú vas a estar jugando la tranquilidad que habla es de la confianza que tiene que haber en Dios cuántos alaban al que vive por los siglos de los siglos la tranquilidad es la confianza que hay en Dios claro que sí tienes problemas con tus hijos escucha ponlos en oración Jehová pelea por tu familia Jehová pelea por tus hijos y tú vas a estar tranquila esperando en el Señor esperando la victoria aleluya por eso la Biblia dice vosotros estáis tranquilos pero no habla de una tranquilidad de ocio de hacer lo que me da la gana o de andar paseando cuando mi matrimonio se está destruyendo de andar vagando aleluya cuando mi vida espiritual se está apagando no habla de esa tranquilidad aleluya habla de la tranquilidad de la confianza que tiene que haber en Dios cuando el médico te dice parece que usted tiene algo una enfermedad muy severa usted que hace el médico le dice bueno hemos detectado que parece que tienes de pronto digamos tienes la glucosa elevada usted que va a hacer ah tengo la glucosa no importa ya me voy a a squid coffee a tragar el dulce que sea voy a comer los cerros de arroz y comienza a descuidarse porque usted dice bueno Dios dice que por su llaga hemos sido curados el doctor dice que yo tengo yo tengo la glucosa elevada pero yo sigo comiendo de todo porque yo tengo confianza en Dios y se desbarata usted tiene la confianza en Dios usted cree en Dios y la Biblia dice que por su llaga hemos sido curado hemos sido sanado pero de la tranquilidad que Dios te habla esta es la confianza que verdaderamente pongas en Dios y te cuides porque el que destruye el templo de Dios Dios lo destruye a él amén tu matrimonio se está destruyendo tus finanzas se están acabando pero tú no tienes que desesperarte tú tienes que tener confianza en el Señor esa confianza es recordando la palabra de Dios que si estás en escasez aleluya y de pronto hoy día no tienes para comer date tranquilo dice la Biblia recuerda las promesas que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan en todo momento en todo tiempo Dios siempre estará dando la victoria que tengo que hacer yo y vosotros estaréis tranquilo no, no es que yo voy a hacer como que nada está pasando porque si estoy pasando por un problema de salud que es algo notorio un problema familiar yo sé que está el problema ahí pero yo que voy a hacer voy a orar voy a pedirle a Dios y después de que yo oro le pido a Dios yo voy a estar tranquila que Dios toma el control de mi hogar Dios toma el control de mis hijos Dios toma el control de mi familia aleluya yo voy a estar tranquila porque sé que lo puse en las manos de Dios y sé que ninguna batalla desde el momento que yo vengo al Señor desde el momento que yo vengo a Cristo ninguna de las batallas yo las peleo porque ahora hay quien pelee por mí ahora tengo al Cristo de la gloria el que pelea aleluya y levanta la bandera de victoria y nos las entrega Él pelea por nosotros nunca reneguemos es verdad que las adversidades a veces nos asustan porque usted si se asustó el día martes verdad oiga el teléfono a mí era llama a la una y llama a la otra y llorando pastora mire lo que está pasando en el canal 10 oiga hermano hasta yo me asusté yo dije bendito sea el nombre del Señor si yo estuve orando anoche yo me puse a cuenta con Dios que pasó que la noticia mundial porque esa es la que se espera por la televisión noticia mundial han desaparecido miles y millones de personas la ciencia dice que vinieron los extraterrestres y los platillos voladores y sin número de cosas va a salir por la prensa verdad que sí esa es una noticia mundial que habrá en la televisión por las redes sociales por el periódico por todos lados saldrá entonces cuando la hermana me llama y me dice mira lo que está pasando en el día y yo dice ay bendito Cristo de la gloria y que que pasa ay mire ay Dios mío que usted deja uno y hermano le paso en mi televisor no tiene antena ahí lo único que se puede es YouTube y yo decía ay Dios mío pero le digo pero déjame ver enfoque con el teléfono el televisor que no sé que es lo que está pasando que que pasa que fue el rato no dice mire estaba llorando que no podía ni hablar asustada está tan asustada hermano solo estaba asustada como faraón cuando mandaban las plagas porque a la iglesia no ha venido pero me llamó asustada mire lo que está pasando entonces hermano yo me asusté yo dije bueno y que que está pasando aquí que que está sucediendo entonces mi esposo dice no hay aquí no hay antena como conectar nada y nos acordamos de un programa que habían dejado por ahí instalado que sale en los canales nacionales en vivo cuando pusimos eso nos dimos cuenta del show que había en TC un show que atemorizó a la gente que estaba ahí porque donde el diablo se les metía peor de lo que ya estaba esa gente podían haber matado a cualquiera de ahí gente inocente sana que sale a trabajar a buscar el pan de cada día para su familia y la hermana dijo ay ahora que hacemos pastora tiene dos meses ya tiene como más de tres semanas que no congrega y dijo como van a ser los cultos y yo dije bendito sea el nombre del Señor Dios sabe lo que hace siempre tres semanas no viene y me estaba preguntando que iba a pasar con los cultos y yo le dije los cultos los cultos se van a dar porque hay que seguir alabando a Dios la Biblia dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien aleluya nosotros estamos confiados en el Señor y para verla le dije y va a haber culto hoy día y vamos a orar si viene ay no voy a poder ir porque la cosa está fea y no voy a poder ir no voy a la iglesia yo le dije así como usted ahora se asustó viendo esto que ha sucedido en TC así como usted se asustó viendo esto que está saliendo por la televisión así de aquí a un tiempo no muy lejano va a haber otra noticia donde se va a dar cuenta que millones de cristianos desaparecieron y usted se quedó viendo la noticia así va a ser esa comunicación que hubo entre unos a los otros mira el canal mira lo que está pasando así va a ser el día del rato los que no viven correctamente y se queden esos van a llamar oye mira lo que está pasando qué pasó saben que se quedaron por eso lo que estamos aquí es verdad que no somos perfectos pero aquí estamos con el poderoso aquí estamos batallando aquí estamos perseverando aquí estamos avanzando hacia adelante porque sabemos aleluya que Dios va adelante de nosotros como poderosos gigantes levantando banderas de victoria aleluya vive o no vive entonces la Biblia dice que estas cosas que se ven a diario que asustan eso mismo ese mismo caso vivió Israel cuando él se dio cuenta que Faraón venía detrás de ellos esto mismo lo vivió Israel cuando se levantó el enemigo pero aleluya en medio escúchame en medio de ese momento de susto de desesperación que vive Israel Dios Dios toma a su siervo Moisés y le dice y le dice a Moisés que le diga al pueblo que no se asusten que no teman porque sus ojos iban a ver la salvación de Jehová por eso yo le decía al principio que bueno es cuando tú tienes un mentor cuando tú tienes un líder aleluya que no es cobarde sino que en medio de la dificultad siempre está con una palabra de ánimo siempre está con una palabra de Jehová aleluya para levantarnos aleluya para animarnos y seguir hacia adelante cuán importantes son los hombres y las mujeres de Dios que siempre están con una palabra de bendición para nuestra vida por eso hay que honrarlos y cuando el pueblo de Israel se encontró así y comenzaron a acorralarlo a Moisés Jehová toma a Moisés y le dice dile al pueblo no calle le dice dile al pueblo que no se desespere dile que Jehová pelea por ellos y que ellos estén tranquilos ¿sabe por qué? porque cada vez que nosotros pasamos por estos por estas circunstancias por estos momentos difíciles cuando vemos a Faraón quizás el Faraón de la duda de la incredulidad de la enfermedad de la escasez cuando vemos este Faraón y creemos que vamos a morir en el intento escucha ya Dios siempre tiene un plan A, plan B, plan C y todos los planes y Jehová le dijo a Moisés dile a este pueblo que mire hacia atrás míralo mira Faraón mira sus caballos míralos por última vez porque será la primera y la última vez que los ves porque todos ellos perecerán y nunca más los volverás a ver nunca más te atemorizarán nunca más sentirás miedo nunca más sentirás terror y eso te dice Jesucristo en esta noche mira tu duda mira tu incredulidad mira el tropiezo que tuviste míralo por última vez porque al salir de este lugar nunca más lo volverás a ver nunca más le digo le digo míralo bien ahí viene Faraón ahí viene su gente a caballo míralo que esta es la última vez que lo vas a ver con vida esta es la última vez que se te levantan esta es la última vez que hablan de ti esta es la última vez oye la última vez que te desprecian aleluya porque de ahora en adelante lo que tus ojos van a ver es la gloria de Jehová lo que tus ojos van a ver es la bendición de Jehová lo que tus ojos van a ver es la victoria de Jehová alaba que vive por los siglos nunca más diga conmigo nunca más volveré a ver lo que me atemoriza lo que me intimida lo que se levanta porque este es el día de mi victoria donde Jehová pelea por mí y yo estaré tranquilo ¿cuántos están tranquilos? ¿cuántos están tranquilos? ¿saben lo que dice el libro de Isaías 26.3? dice que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado estate tranquilo ¿sabe qué significa? estate confiado pero en Dios él guarda en completa paz el día que hubo ese problema el día martes comencé mientras oraba porque yo me mandé en el grupo que se unieran en oración algunos me dijeron amén bueno Dios y usted sabe si se unificó o no pero yo comencé a yo comencé a hablar y a hablar y a repetir y a repetir Isaías 26.3 y yo dije Dios tu palabra dice que tu no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas tu guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿dónde están tus pensamientos ahora? ay como salir del retiro y comerme un buen seco de gallina ¿dónde están tus pensamientos? Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera ¿por qué? porque en Él ha confiado ¿cuántos tienen su confianza en el Señor? ¿cuántos tienen su confianza en el Señor? ¿cuántos creen que estos tres días de sacrificio de silicio es donde Dios se va a mover? ¿cuántos están confiados que verán la gloria de Dios? oiga yo estuviera alabando a Dios yo estuviera agarrando esa palabra yo estuviera diciendo amén amén significa así sea aleluya nadie le sirve a Dios de balde ninguno de sus ayunos que usted lo hace de corazón a Dios queda sin recompensa Dios lo recompensa ¿cuál es tu problema? ¿cuál es el faraón? ¿cuál es tu temor? cualquiera que sea Jehová peleará por ti Jehová peleará por ti Jehová peleará por ti Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo estarás confiado en el Señor aleluya y tú te has preguntado cómo pelea Dios te has preguntado cómo pelea Dios porque es que Dios no pelea como nosotros Dios no pelea torciendo los ojos Dios no pelea ronzando el hermano Dios no pelea jalándose los pelos Dios no pelea tuiteando el Facebook y tirando puntazos a tu hermano Dios no pelea texteando whatsappeando tirando el puntazo a tu hermano esa no es la pelea de Dios ¿tú sabes cómo Dios pelea? ¿tú sabes cómo Dios pelea? dile que está a tu lado con armas impresionantes oye porque escúchame esto ese bendito Facebook es una cosa terrible el whatsapp es una cosa terrible la hermana la Biblia que dice cuando tú sientas algo contra tu hermano dice deja tu ofrenda y ve y ponte a cuenta con tu hermano la Biblia no dice cuando sientas algo contra tu hermano anda a Facebook y pone ahí texteale anda a tu whatsapp y texteale no yo siempre he dicho eso es para cobarde porque si alguien tiene algo que decirte me acerco a la persona y se lo digo de frente y usted se evita darle carga al chismoso ¿sí o qué? usted se evita darle trabajo al chismoso porque el chismoso es así el chismoso dice que habla mentiras por verdad y lo que no sabe se lo inventa ¿vive o no vive? ¿cómo pelea Dios? con armas impresionantes dile que está a tu lado con armas impresionantes la pelea de Dios es diferente a la que existe hoy en día en la tierra ¿y sabes por qué te lo digo esto yo? que el Facebook y el Whatsapp porque yo era una de esas y Dios me confrontó y yo me di cuenta que era la realidad que el Facebook y esas cosas lo que te hacen es cobarde porque tienes muchas cosas por decirla pero usas unas redes sociales para lastimar para herir para atacar a tu hermano ¿qué tal si mejor te le acerques y solucionas el problema como hermano? y te acuerdas que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar y tú no tienes que ceder a sus maquinaciones vive o no vive te ríes ¿no? león rugiente hay que tener cuidado con lo que usted habla con lo que usted escribe con lo que usted edita úselo para evangelizar para darle duro al pecado para darle duro al diablo pero para darle duro a su hermano no para eso use su rodilla use su boca aleluya y métase en el secreto métase con Dios y va a ver que si usted ve que su hermano está mal que si su hermano está aleluya está carnal está endemoniado usted va a hacer que la oración aleluya que usted haga por su hermano Dios la oiga y él se ha liberado que hermana que terrible yo me acuerdo cuando no había nacido de nuevo me hacías algo y te lo texteaba ahí en el facebook y yo ponía y para ti va lo único que me faltaba era ponerle el nombre hermano pelioncísima por el facebook y sabe por qué le digo que soy cobardía porque ya cuando tú ves a la persona de frente Dios te bendiga mi hermana viene el beso de juda vive o no vive como Dios pelea por nosotros con armas impresionantes usted sabía que el arsenal de guerra de Dios es maravilloso cuántos lo sabían que el arsenal que usa Dios para pelear para pelear es maravilloso y lo dice la Biblia lo dice la Biblia abra conmigo segunda de de Corintios 10 rapidito que ya estamos terminando alguien que le dé lectura según de Corintios 10 del 4 al 5 del 4 al 5 aleluya aleluya porque decimos que el arsenal de Dios es poderoso porque las armas dice porque las armas que Dios usa no son carnales el armamento que Dios usa para pelear para batallar dice que no son carnales sino que son poderosas para la destrucción de fortaleza aleluya para toda la gloria de Dios por eso es que son poderosas es que no son carnales es que es que la lucha no es contra sangre ni carne aleluya porque tu hermano no quiere pecar no es tu hermano el que se levanta no es tu hermano el que se te va encima lo que pasa es que el diablo aleluya trata aleluya de tocar ese hermano como no está bajo la cobertura se le mete ¿para qué? para provocar problemas aleluya pero cuando tú eres un hombre una mujer de Dios tú sabes que nuestra lucha no es con el hermano no es contra carne no es contra sangre sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas aleluya que habita en las regiones celeste por eso cuando usted vea que alguien se bate tenga misericordia no es su hermano es un demonio que lo toma para hacerte pecar a ti también por eso es que las armas que usa Dios dice que no son carnales son poderosas ¿sabes por qué son poderosas? porque no son hechas aleluya para destruir al prójimo para destruir al hombre para destruir a la mujer son hechas para destruir principados potestades ese que se te levanta ese que es tu enemigo mire nosotros sabemos que el satanás es nuestro enemigo en común desde el día que usted vino al evangelio por eso él siempre se le va a vivir levantando él siempre va a querer a usted detenerlo él siempre va a querer a usted desanimarlo aleluya él siempre va a tomar a los más débiles él siempre va a tomar a los más sutiles para levantarse pero usted tiene que saber aleluya que las armas que Dios a usted le da no es para irse en contra del hermano aleluya sino para pelear contra huestes de maldades vive o no vive vive o no vive por eso es que usted no tenga miedo nunca de quien se levante usted no tenga miedo a las críticas usted no le tenga miedo aleluya a los que se levantan a los que los persiguen a los que los señalan usted no le tenga miedo a eso son sus hermanos usted tenga temor a Dios y cúbrase siempre busque las armaduras del guerrero busque las armas de la milicia que Jehová provee amén tome la espada entre en batalla en sacrificio en silicio para que usted se dé cuenta que el Espíritu de Dios puede trabajar con el Espíritu del hombre cuando el hombre está en sacrificio porque Dios no trabaja con carne Dios trabaja con Espíritu amén por eso es que nosotros tenemos que estar confiado él pelea por nosotros usted se acuerda cuando Daniel estaba esperando un mensaje de parte del rey de los cielos ¿te acuerda? y dice que mientras él estaba ayunando tenía 21 días ayunando dice que él estaba ayunando porque quería recibir la respuesta de Dios pero dice que cuando ya el ángel cuando Gabriel llega a darle el mensaje él le dice que se había demorado porque mientras Dios había enviado el mensaje dice que el ángel de Persia dice que lo detenía le hacía resistencia por eso que usted cuando usted mire escúcheme cuando usted esté pidiendo algo de Dios nunca desista siga, siga, siga perseverando porque quizás ya Dios mandó la respuesta ya Dios mandó el regalo ya Dios mandó la bendición pero de pronto usted el ángelito de Persia por ahí molestando y no dejando que la bendición llegue por eso usted no tiene que dejar de orar usted tiene que seguir orando tiene que seguir clamando aleluya porque así es como uno pelea así es como uno pelea aquí en la tierra de rodillas y Jehová pelea allá arriba y de arriba desciende la victoria 21 días esperando respuesta de Dios no llegaba y cuando se le presentó el arcángel le dijo Jehová ha enviado respuesta pero el ángel pero el ángel de Persia resistía para que la bendición no llegue y a veces nosotros creemos que Dios se olvidó de nosotros a veces creemos que ya no vale la pena seguir orando ni insistiendo por algo que tú estás pidiendo no nunca desista nunca se dé por vencido siga peleando amén siga orando siga clamando siga intercediendo que mientras nosotros intercedemos en la tierra mientras nosotros clamamos aquí en la tierra mientras nosotros buscamos el rostro de Dios y su justicia Jehová comienza a pelear por nosotros y ahí viene la victoria mientras tú estás buscando a Dios Jehová está peleando por ti mientras tú estás adorando a Dios Él está peleando por ti mientras tú estás aleluya metiéndose en su presencia Él está peleando por nosotros Él pelea por nosotros pero cuando pelea Dios por nosotros cuando pelea Dios por ti porque porque Dios Darío Dios no pelea por cualquiera si alguien viene y te busca problemas y tú comienzas a pelear tú sabes que nosotros somos de autoridad pero si tú comienzas a golpearte con Él ¿qué vamos a hacer nosotros? pero si tú ves que te quieren agredir te quieren golpear y tú vienes hacia nosotros que somos autoridad ¿qué vamos a hacer nosotros como autoridad? a defenderte es que Dios no puede pelear por alguien que no está dispuesto a entregarle su batalla vive o no vive tú tienes que estar dispuesto a entregarle tu batalla a Dios entregale tu problema a Dios amén cuando Dios pelea por nosotros cuando nosotros estamos decididos a entregarle a Él nuestra batalla nuestra guerra nuestra dificultad nuestra angustia aleluya ahí es que Dios pelea por nosotros por algo Él dijo en el libro de San Mateo capítulo 11 versículo 28 dijo vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar hay batallas que Dios no pelea porque nosotros no las entregamos a las manos de Dios cuánto le alaban Dios no hace nada de lo que tú no quieras que Él haga contigo tú quieres ser levantado este año tú quieres ser restaurado entrégate a Dios pídele a Dios Él dijo vení a mí ¿sabe cuál es el problema? que a veces nosotros no venimos a Dios cuando tenemos dificultades lo primero que hacemos es querer dejar la iglesia lo primero que hacemos es querer abandonar el ministerio lo primero que queremos hacer es huir pero es que no se trata de huir se trata de enfrentar la realidad y saber aleluya que hay un Dios que pelea por nosotros que tenemos un Padre en los cielos aleluya que está dispuesto a pelear cualquier batalla en la que nosotros nos enfrentemos pero si se la entregamos si venimos a Él y le decimos a Dios Señor ayúdame en esta dificultad Señor yo quiero ser diferente yo quiero cambiar no te ha pasado que a veces tú quieres cambiar y tratas de hacerlo con tu propia fuerza y no puedes nadie puede con su propia fuerza cambiar mira hay gente que por ejemplo los drogadictos los meten a las clínicas de rehabilitación si les dan un poco de clases teoría los tienen en abstinencia pero después cuando salen de esa clínica de rehabilitación se vuelven peor es verdad alguien ha estado en clínica aquí verdad que pasa te vuelve peor y a veces tú dices y tú le preguntas a los drogadictos tú quieres cambiar y ellos hasta lloran yo quiero cambiar yo quiero ser diferente pero ellos tratan de hacerlo con su propia fuerza y ahí no hay victoria porque porque es que nosotros no alcanzamos la victoria nosotros no hay guerra que hayamos ganado nosotros todas las guerras que tenemos todas las victorias que tenemos es porque Dios ha peleado por nosotros y nos ha dado la victoria aleluya cuando el pueblo del Señor se encontraba en dificultades se encontraba en angustia Dios siempre mandaba un mensaje y les decía a ellos date tranquilo que yo peleo por vosotros y Oba siempre pelea por vosotros por eso que usted ve de pronto aleluya que ya su familia está en el evangelio que tiene un matrimonio estable y no es porque usted sea ay la más guapa el más guapo la que tiene más astucia no, 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 no no es eso el problema es que tú pusiste tu matrimonio en las manos de Dios pusiste a tus hijos en las manos de Dios y por eso es que tú ves la victoria mira cuando yo estuve en el proceso del embarazo yo humanamente traté de hacer todo lo que más pude y nada de eso dio resultado pero un día un día me arrodillé y le lloré a Dios como le lloró a Ana y yo le dije a Jehová y viva Jehová en cuya presencia estoy que no miento yo le dije a Dios ya después de todo el veredicto que me habían dado yo le dije Señor hoy hago un pacto contigo si tú me das un hijo yo te serviré te glorificaré y cantaré y anunciaré y testificaré de tu grandeza de tu amor pero te seguiré sirviendo pero si a ti le dije llorando si a ti no te place darme un hijo de todas maneras le dije yo te alabaré yo te exaltaré yo testificaré que eres un Dios real que eres un Dios misericordioso que eres un Dios clemente me des un hijo o no me des un hijo yo te serviré por eso yo le hablo en esta hora yo traté de solucionar ese anhelo que yo tenía con mis propias fuerzas fui a un médico fui a otro fui a otro y ninguno dio resultado pero cuando dejé todo y recuerdo que mi esposo dijo Jehová nos dijo en la campaña que nos iba a dar un hijo y él me dijo si Jehová fue el que habló este año nos entrega el hijo pero si Jehová no fue el que habló todos los que hablaron en la campaña entonces son unos falsos profetas y yo dije yo dejé en el mes de octubre el 5 de octubre que fue el último veredicto que me dieron agarré todos esos papeles y los metí en una bolsa amarilla y cogí y los tiré al piso y ahí me arrodillé y comencé a orar con mi esposo comencé a orar a orar a orar y yo le dije señor si yo tratando de solucionar esto con mi propia fuerza lo hice dejándote a ti de lado hoy me arrepiento le dije me arrepiento de todo corazón por mi incredulidad por mi negligencia porque no he aprendido a confiar en ti porque a pesar de ver tantas victorias que tú me has dado yo sigo yo sigo yo sigo yo le dije señor yo sigo como un ciego porque así era el pueblo de Israel vieron tantas cosas tantos milagros de Dios y cuando el mínimo problema que veía ya querían desistir así a veces somos nosotros entonces yo le dije al señor perdóname no lo vuelvo a hacer no voy a ir nunca más a un médico no voy a ir a ningún lado el día que yo vaya será porque tú me diste a un hijo entonces yo empezaré un tratamiento pero por el embarazo pero de ahí no pienso ir a ningún médico más escuche yo estaba hasta en dieta hermano me entró la depres que comencé a comer de todo lo que no había comido durante cuatro meses porque como yo quería tener un niño yo entré a una dieta excesiva yo no comía nada de carbohidratos no comía nada de dulce hermano y efectivamente yo pesaba como 230 libras en una semana en una semana yo logré bajar casi 10 libras en una semana imagínense durante los cuatro meses por eso es que yo hasta una camisa de mi cumpleaños me hice cuando estaba fitness ahorita ni el brazo me entra cuanto alabo la gloria de Dios es porque ahora estoy bendecida ahora veo la victoria de Dios aleluya y lo que antes te causaba gozo ahora te causa alegría aleluya porque Dios eso trae gozo y alegría y yo le dije al Señor no más final del primer tiempo se acabó comencé a orar y le dije Señor tú me das o no me des un hijo yo te voy a seguir sirviendo y por eso de ahí en adelante usted me vio que yo seguí sirviendo a Dios comencé a cantar con más fuerza comencé a salir a predicar y por aquí y por allá pero de pronto ya como por el mes de noviembre aleluya cuando andaba con la hermana que se iba a casar yo comencé a sentir unos estragos en mi cuerpo medio raro pero es que como yo nunca había estado embarazada yo ni sabía que era lo que me estaba pasando aleluya incluso un día me como un yogur y el hermano Santiago estaba a mi lado hermano créalo fue sin culpa yo estaba comiéndome el yogur y me lo terminé de comer y estaba riendo cuando lo manchale hermano pero yo pensé que era porque como estaba atareada porque se nos venía la fiesta de la acción de gracia y yo soy una persona como ansiosa digamos así que me gusta preparar con tiempo las cosas me gusta tener todo listo entonces yo mi esposo me dice tú eres ansiosa tú eres como muy desesperada no es que me gusta tener las cosas con tiempo hacer las cosas bonitas entonces yo asumí que era por eso por ese exceso de que había ido al centro había regresado había ido por acá por allá sin saber aleluya que ya Dios había levantado bandera de victoria en mi vida aleluya y que yo estaba tranquila se cumplió la palabra Jehová peleó por mí y yo me mantuve tranquila hasta que vi ese positivo y vi la bendición de Dios en mi vida esa que ahorita me da guerra esa es la guerra que a mí me gusta pelear con ella Jehová pelea por vosotros mi hermano usted nunca se sienta ay que ahora que voy a hacer ahora que va a hacer a ponerse a orar a doblar sus rodillas amén para que Jehová tome el control como Jehová pelea por nosotros cuando le entregamos nuestra batalla a Dios usted se acuerda la historia que está en Lucas capítulo 8 y con esto termino se acuerda la historia que está en Lucas capítulo 8 acerca de la mujer del flujo de sangre que pasó con esta mujer esta mujer dice que quiso sanarse y buscar los mejores médicos por sí sola la Biblia dice que gastó todo lo que tenía dice que esta mujer tenía una pequeña fortuna quiere decir que no era como yo esta tenía plata pero ella quiso sanarse ella quiso buscar un alivio una sanación en los hombres ella quiso hacerlo por cuenta propia ella quiso hacerlo por sí sola pero que dice la Biblia que cada vez que ella iba al médico cada vez que ella se iba iba de mal en peor porque nuestras luchas cuando queremos hacerlas nosotros mismos defendernos nosotros mismos pelear nosotros mismos vamos a ir de mal en peor esta mujer dice que ¿cuántos años tenía sufriendo? doce años doce años buscando un médico buscando otro buscando otro tomando el juguito de aquí recetándole lo de acá y nada de eso le daba solución nada más bien dice que ella iba cada vez de mal en peor a tal punto que su escasa fortuna la acabó quiere decir que esta mujer quedó en banca rota con una enfermedad severa científicamente se dice que ella tenía un cáncer en el útero por eso es que ella tenía esa hemorragia imagínese que una mujer en su periodo natural de cinco días uno está desesperado hasta como que se le pone uno pierde hasta como sangre se pierde hasta color en el rostro ahora imagínate esta mujer doce años sufriendo de un flujo de sangre pero esta mujer la Biblia dice que cuando escuchó que Jesús pasaba por su ciudad aleluya la cosa cambió ella estaba peleando sola por doce años y no le dio resultado pero la Biblia dice que cuando ella escuchó que Jesús se iba a pasar ella corrió quiere decir que ella fue y se postró le entregó su problema le entregó su enfermedad Dios y lo que por doce años los médicos no pudieron hacer Cristo lo hizo en cuestión de minutos en cuestión de segundos Cristo hizo el milagro en esa vida y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros punto de pie ¿cuántos años tienes sufriendo tú? ¿cuántos años llevas intentando cambiar a tus hijos cuántos años llevas intentando cambiar a tu esposo cuántos años llevas intentando cambiar a tu esposa cuántos años llevas intentando reunir la familia y no has podido porque lo has hecho con tu propia fuerza pero si hoy pero si hoy le entregas tu batalla a Dios dice que Dios muda los tiempos y las edades para Dios da lo mismo obrar ahorita mañana en un mes en tres meses para él para él le da lo mismo él es el dueño de los tiempos pero si tú quieres que Dios pelee por ti entregale tu batalla a Dios cierra tus ojos mi alma alaba tu nombre Señor mi alma te bendice Padre amado oh Dios mío en esta hora Señor hemos oído tu palabra y hemos aprendido que tú peleas por nosotros tú peleas por nosotros Señor quizás hemos estado intentando pelear y batallar con nuestras propias fuerzas y nada ha dado resultados Señor pero hoy por medio de tu palabra creemos en ti y que tú Señor peleas por nosotros y nosotros de ahora en adelante estaremos tranquilos buscando tu rostro y tu presencia dígale Señor Jesús en medio de la batalla en medio de la dificultad he comprendido que tú peleas por mí y que tú levantas bandera de victoria no me preocuparé no me atemorizaré no me espantaré porque tú peleas y cuando tú peleas ni una batalla tú la pierdes todas las batallas tú las ganas y si estamos contigo somos más que vencedores y sé que de esta batalla voy a salir victorioso porque tú me das la victoria cuánto le dan una ofrenda de aplauso al Señor vamos créelo créelo que viene tu victoria viene tu victoria viene tu victoria ahí está descendiendo tu regalo vienen los regalos de Dios vienen los regalos de Dios vienen los regalos de Dios aleluya mi alma alaba tu nombre Señor y a su nombre y a su nombre gloria a Dios aleluya